Mi nombre es Hubert Matos, nací en Yara, en Cuba, antigua provincia de Oriente. Era profesor, me involucré en la lucha desde el principio de lo que llamamos el proceso de la revolución, desde el 10 de marzo de 1952. Fui miembro del ejército rebelde, alcancé el grado de comandante. Era, según los propios hermanos Castro, el tercer hombre de la jerarquía revolucionaria. Cuando llevábamos varios meses en el poder, en 1959, me di cuenta que había una segunda agenda. Que no era, la revolución no era para restablecer el sistema democrático, sino para establecer un sistema dictatorial, además del signo comunista. Y apenas tuve evidencia de, como uno de los integrantes de la cúpula revolucionaria, de que había esa segunda agenda, dije, no, conmigo no pueden contar. Renuncié, no se me aceptó la renuncia, pero a los tres meses volví a renunciar. Y entonces me condenaron a 20 años de prisión, me trataron de fusilar, Fidel me acusó de traidor y de muchísimas cosas. Tuve que cumplir los 20 años de prisión, me torturaron, me rompieron huesos, pero aquí estoy en pie y sigo defendiendo la causa democrática de mi pueblo. Confío en que triunfaremos y en que fundaremos de nuevo la República de Cuba. Bueno, heredamos muchísimas cosas negativas. La nación cubana no es lo que era en el año 59. Los Castro convirtieron a Cuba en un feudo, en una finca, en una cárcel y hasta en un prostíbulo. Hay muchas cosas negativas y habrá que empezar rehaciendo a la nación cubana. Pero creo que nuestro pueblo está obligado a hacer el esfuerzo y creo que una buena parte de ese esfuerzo lo están haciendo, lo han hecho los presos políticos y lo están haciendo los dirigentes de la oposición en Cuba, reclamando, protestando. Y creo que hay muchos factores que nos van a ayudar a ese empeño de salir de la tiranía, de ponerle a buena distancia toda esta cosa horrorosa que es el castrato de medio siglo. Y que hay muchas razones para esforzarnos en tener de nuevo la patria de que quisieron los próceres que fundaron la nación, Martín, Maceo, Céspedes, etc. Una vez más, a mi pueblo, a los luchadores por la libertad en suelo cubano, a los diferentes grupos de la oposición, a las damas de blanco, a toda esa gente valiosa que está enfrentándose al sistema, que nos esforcemos por aunar esfuerzos, por aunar voluntades, que es una forma de aproximarnos al final, que deseamos que tiene que ser el triunfo de la libertad y el regreso a nuestras raíces. En fin, la fundación de una república que sea digna de todos los sacrificios que se han hecho en estos años y en este año. Creo en la Cuba del futuro, creo en el pueblo cubano.